Hola, hola mis corazones, ¿cómo están? Esperando que estén todos muy bien. Aquí yo, nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal. Y me voy contigo, Pisces. Muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes, dándole las gracias a Dios primero por todo. A ustedes también por estar ahí del otro lado. Gracias de corazón. Bueno, Pisces, me voy contigo. El amor, lo que atraviesas, lo que enfrentas en este momento, lo que vives y lo que vendrá, ¿sí? Estamos aquí para guiarte, aconsejarte y con todo mi corazón. Así es que vamos a relajarnos, Pisces, a pensar en esta persona, a decir su nombre. Vamos a ver lo que las cartitas te traen. Vamos a poner así para... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, yay, yay! Ahí, vamos a ver. Vamos a ver, Pisces, vamos a relajarnos, a esperar que los guías no den ese mensaje que nuestro corazón necesita escuchar. Piensa en esa persona, Pisces, y vamos a hacer ese corte. Vamos ahora a relajarnos y a ver qué te dicen esas cartitas tan bellas. Pisces, ¿qué vives en este momento? Bueno, los enamorados, una conexión que tú sientes y que esta persona siente contigo. Pero es una conexión, sí, para muchos de ustedes que vienen de vidas pasadas, pero es una conexión que no se toca. Es algo que se vive en pensamiento, que se siente en la imaginación. Es un sentimiento, es una conexión que no está. Es como cuando sentimos que a esta persona le conocemos por mucho tiempo, pero es una persona que no está en nuestra vida realmente. Y eso es lo que tú sientes, que esta persona está... que solamente le tienes con la imaginación. Vamos a ver lo que está bloqueando. La reina de oros. Una persona que está muy metida o metido en sus responsabilidades. Aquí puede estar hablando de una persona en compromiso. Puede estar hablando también de una persona que es muy ocupada o ocupada en sus cosas. Ustedes ven esta persona con un teléfono, ¿verdad? Donde está hablando y le ven como que está sentada la reina, pero está ocupada, está ocupada, está en sus cosas. Y eso es lo que ha bloqueado aquí. Oh, no es un teléfono, es un micrófono. Bueno, sí, no importa. Está ocupada, está en sus cosas. Puede ser una persona que también sea... que trabaje ayudando a personas, informando, ¿sí? Porque eso es lo que yo puedo ver. La reina de oro es la trabajadora, la firme, la profesional. Y por eso le doy ese significado, porque está en el bloqueo. Una vida muy ajetreada, una vida muy complicada. Es lo que puede estar empañando esta conexión. ¿Qué es lo positivo? El rey de bastos. Ok, que aquí se siente mucho deseo. Aquí hay una conexión muy fuerte, con muchas emociones. Aquí se quiere estar de frente. Eso es lo que está positivo, ¿sí? En esta conexión, Pisces. ¿Qué viene inmediatamente? Vamos a ver. El dos de espada. Decisiones que se van a tomar. Ok, decisiones que son importantes. Ustedes ven, el dos de espada son decisiones. Pero que están en el pensamiento. Vamos a sacar otra cartita por eso. El seis de espada. Personas que vive, una persona que vive lejos, que está, tú quieres tomar decisiones con respecto a esta situación. Tú te sientes lejos o esta persona te siente lejos. Pero es una relación que está lejos. Es una relación lejana. No es alguien que está cerca. Está en tu imaginación. ¿Y qué viene ya en el futuro? La reina de bastos. Bueno, aquí es lo que hay mucha atracción. Aquí sale el rey de bastos, que es tú, si eres hombre, y la reina de bastos. Aquí hay una conexión. Y es una relación que puede florecer. Porque salen como pareja. Aquí hay una conexión muy fuerte. Es donde ambos van a estar muy de frente. Muy bonita tus cartapisis. Lo que yo te digo es que hay un potencial. Ya, para que tú entiendas la cosa. A pesar de las situaciones, aquí se van a tomar decisiones sobre esta distancia. Puede ser viajes. Puede ser que haya mudanza, relocaciones. Y que se den esa oportunidad para formar una situación más estable, una pareja, una unión. Lo que quiere decir es que vienen avances. Sí, la carta que te queda abajo es el 6 de bastos. Donde vienen logros. Vienen, wow, Pisces. Qué cartas tan bonitas. Vamos a ver ahora qué te dice el oráculo lo simple. Vamos a ver. Vamos a ver, Pisces. A mis pescaditos bellos y hermosos. Vamos a ver qué te sale aquí. Qué te dicen los pescaditos. Qué te dice el oráculo a ti, pescaditos. O pececitos. Vamos a ver. Una cartita o dos o tres. Entonces, aquí dice, mira, tú has encontrado algo en esta conexión. Has madurado en algo con esta relación. Es como cuando tenemos un despertar. Y es algo que sientes tú en un solo corazón en el medio. Es algo tú, muy dentro. Es algo que tú has aprendido o has reconocido o una enseñanza. Algo hay ahí. O esta persona te ha traído alguna enseñanza o te ha enseñado a amarte más tú mismo, amor propio. La otra carta es someone who has short hair. Una persona que tiene cabellos cortos, pelo negro y cortos. Vamos a ver. Otra más. Una persona que se estuvo, esta persona se imagina un futuro juntos. Es como que está, te acuerdas que te salió los enamorados donde la mujer trata de tocar y es como una sombra. Es como una visualización. No es algo real. Aquí yo no creo que ha habido toque. Es como más como lo mental. Porque también te sale la lejanía, el seis de espada. Es lo lejos. Y ya para terminar aquí, I'm happy. Hay una situación aquí. Alguien que ha vivido algo en el pasado. Y tiene miedo a darse una oportunidad. Y de aquí te lo dice. Una relación tóxica. No quiero más de eso. Quiere decir que esta persona está pensando, puede ser, no creo que seas tú, porque aquí te salen cartas de que tú estás visualizando mucho a esta persona. De que tú estás imaginándote con esta persona. Es más como esta persona tuya de interés. Como que ha vivido algo en su pasado que le ha marcado. Y tiene miedo a darse esa oportunidad. Así es que bueno, eso es lo que te sale. Pisis. Vamos a ver ahora que te dice el oráculo. El oráculo de la transparente. Así se llama. Vamos a ver. Oráculo transparente. Para mis queridos Pisis. Vamos a ver que te quiere decir el universo. Una conexión. ¿Te acuerdas que te dije? Que es como una conexión muy fuerte. Donde tú sientes y te sale después el rey de bastos y la reina de bastos. Hay una conexión muy fuerte. Yo creo que lo dije en la tirada. Mira. Hay alguien que busca a la otra persona. Que está muy pendiente a la otra persona. ¿Sí? Y ya para terminar. Magic. Sientes magia. Y esta persona siente magia contigo. Uno de los dos. Tú lo pones donde va. Aquí hay una persona. Ustedes conocen su situación. Hay una persona que siempre está buscándote. Que siempre te está. O tú buscas a esta persona. Tienen que ponerlo en su situación. Porque sientes una conexión muy fuerte. Que no puedes soltar. Y aquí te dice. Sientes magia. Cuando esta persona le ves. O esta persona te ve. O viceversa. Bueno. No importa. Hay magia. ¿Por qué? Porque es una conexión muy fuerte. Y muchos pueden venir de vidas pasadas. Es una conexión muy fuerte aquí. Pisis. ¿Qué te puedo decir? Que te salieron muy bonitas tus cartas. Vamos a ver ahora a los solteros. Solteros. Que están solitos. Que no quieren nada de ese pasado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver Pisis. ¿Qué más hay aquí para ti? Mis queridos pisianos. Vamos a ver. Solteros. Una relación aquí. Donde se imagina. La otra persona. Donde se siente esa conexión. Pero se siente esa persona inalcanzable. ¿Verdad? Ahí está. Yo te la estoy mostrando. Vamos a ver ahora. ¿Qué más? Ay Dios mío. Mira. Yo te estoy leyendo a ti Pisis. Te espera una unión. Y me está hablando todavía de tu pasado. Te espera esa unión. Basada en el sentimiento. Boda. Pisis. Boda. Matrimonio. Pisis. Mira. Qué cartas tan lindas. La verdad que de todo el horóscopo. Sus cartas sobresalieron. De una manera. Hermosa. Dios te bendiga esas cartas. Dios te bendiga esa conexión. Tú sientes magia con esta persona. Y esta persona siente magia contigo. Y es una situación que aunque tú la veas lejos. Está en tu vida. En tu camino. El 10 de copas. Y el 4 de copas. De bastos. Unión. Estabilidad. Una relación que dura. Una relación súper bonita. Solteros. Y lamentablemente. Para los que no quieren ese pasado. Porque eso lo dije. El que no quiere ese pasado. Es un pasado que sentiste inalcanzable. Sin embargo. Este pasado. Está ahí para ti. Ok. Así es que. Nada. Te salió muy bonita tus cartas. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta si les gustó. Y compartan mis videos. Judy la diva del tarot. Les quiere. Les ama. Un besito. Pisces. Hasta la próxima.